Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente, tú quieres esto no te haga la loca, aviso de tsunami te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora, paine lleno cuando lo sueno, soy de los malos, también de los buenos Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hable más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hable más, dímelo, ajá Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego xale smile xale 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 Que tira, que tira, que tira en pa'lante Ren out